Bienvenidos a Dulces Laura. Hoy vamos a hacer cremositos de turrón. Los ingredientes son 125 gramos de turrón fijona, 500 mililitros de nata de montar, un sobre de flanín, tres cucharadas de azúcar, crocante de almendras y cerezas confitadas en almíbar. Vamos a echar todos los ingredientes en el envuelto. El azúcar, echamos el turrón, el sobre de flanín, y la nata de montar. Ahora lo vamos a batir. Las cantidades también las dejo en la descripción, abajo del vídeo. Si no tenéis jejona, podéis usar cualquier turrón blando. Tiene que quedar así. Ahora lo llevamos a una olla y lo ponemos a fuego lento. Vamos removiendo hasta que hierva. Cuando comience a hervir, lo dejamos un minuto más removiendo. He pasado un minuto y lo vamos a echar a una jarra. Ya tengo estos moldes, untados con mantequilla, y vamos a echar a la masa. Estos moldes yo los cogí en Amazon, pero si no tenéis estos, podéis usar otros. Más grandes o igual de pequeños. Vamos echándolo muy suave. Lo echamos así en caliente. Ya están rellenos y ahora los dejamos enfriar 3 horas a temperatura ambiente. Una vez fríos, los desmoldamos. Nos pasamos a las cásulas. Y ahora los vamos a decorar con el crocante y las cerezas en almíbar. Echamos crocante por arriba. Y ahora una cereza en almíbar. Si te gusta mi receta, dale a me gusta y suscríbete. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos!